Hello bros, Miguel Sandoval aquí y bienvenidos a mi canal de YouTube Ok, bien, estaba haciéndome la preparación del rostro, pero ahorita vamos a empezar con este video Le voy a explicar un poquito, ¿saben por qué? Porque no debería subir video el día de mañana Pero lo voy a hacer porque esta es una excepción, va a ser una edición especial por Halloween Porque yo subí video de un payaso diabólico que ustedes eligieron Pero hoy quiero hacerles algo de mi, algo de mi idea, de mi idea para esta fiesta de Halloween Que es el 30 de octubre Y bueno nada, solo decirte que antes de empezar con este procedimiento no olvides suscribirte Y también activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video Y también te voy a dejar por aquí abajito mis redes sociales, estoy como miguel.sandoval.l al final Y sí, sígueme porque por ahí hago un montón de dinámicas encuestas para que tú participes Y quizá te haga caso y el siguiente video sea el que tú quieres Ahora para este video quiero hacer una calabaza en mi cara Voy a tratar de pintarme el cabello también por ahí con pinturas, no sé, spray o algo Aunque tenga por aquí los cajones, los cajones mágicos Que siempre tengo algo para solucionar las cosas Pero bueno, vamos a empezar, ¿bien? Ok, para este look vamos a empezar como de costumbre con los ojos, ¿bien? Y vamos a estar cogiendo la sombra naranja de aquí para utilizarla como tono de transición Vamos a hacer un smokey eye, es lo que se me ha antojado el día de hoy Vamos a pasar al naranja neón que tenemos aquí Para darle un poco más de vida a este maquillaje Y definitivamente así sí funciona perfectamente ¿Bien? A veces chicos se me ocurren ideas que yo de verdad hasta me sorprendo Porque no suelo siempre planear algo Algunos videos son planeados como que otros no suelen ser planeados Entonces este no era planeado y dije ¿Por qué no hago un maquillaje respecto a Halloween? Pero con lo típico que es la calabaza Y me ingenio para hacer algo extraordinario Que a ustedes les guste Y no sea tan extravagante como el payaso Sino algo más sutil Pero a la vez que sea bonito Y se vea bien, 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 bien minimalista Pero que llame la atención Bien, ahora con la ayuda de este pigmento negro Voy a poner base Porque este es en crema Entonces voy a poner en todo el párpado Porque traté de poner el delineador Pero un fail total Y no quería que quede así Así que voy a tratar con este negro intenso Poner arriba Ahorita definitivamente sí, ¿no ven? Entonces vamos a hacer esto En solamente la parte del párpado móvil Una vez que nos quede así Vamos a ir a tomar la sombra negra de aquí Y vamos a colocarla encima Para dar más, más, más profundidad Y oscuridad al ojo Vamos a difuminar Súper, súper, súper bien Difuminamos de esta manera Como si estuviéramos lustrando Bien, y nos va a quedar algo así Ahora vamos a ir a hacer el otro ojo Y luego venimos con la boca Ahora que ya me ven así Completamente con los ojos pintados Vamos a hacer con una brochita Como la de ceja O la de ceja Vamos a hacer una nariz triangular Como si fuera una calabaza tal cual Y vamos a guiarnos de la nariz De esta manera Bien, muy bien Entonces vamos a empezar a pintar por adentro también Sin salirnos obviamente de los bordes Con mucho cuidado Como ya les había dicho Hay que tener muchísima paciencia Para hacer este tipo de cosas Porque toman tiempo Pero los resultados son súper, súper bonitos Ahora sí que ya tenemos nariz y ojos Vamos a tratar de hacer como unas lágrimas Pero que vayan cayendo en punta Bien Vamos a hacernos así Y acá me veo mejor de este espejo Más o menos tiene que ir quedando así Vamos a alargarlas un poquito más Ok, una vez que ya me delineé las lágrimas Vamos ahora a dibujar por aquí con lápiz negro La sonrisa de la calabaza Vamos a hacernos puntas Desde aquí Así Y vamos a seguir el camino de la boca De esta manera Y solamente seguimos, seguimos y seguimos el camino Hasta llegar aquí Bien Bien Ahora sí Así es como tiene que pegar No sé yo, estoy aquí Así es como tiene que quedar Y vamos ahora a pintar Con la misma acuarela que hemos pintado los ojos Vamos a pintar esta situación Y la vamos a hacer No encuentro la brocha Bien Ahora sí que ya tenemos esto Vamos a ir a delinear Con una brocha bien, bien, bien delgadita Puede ser una como esta No sé si estoy enfocando Creo que sí Pero tiene que ser una brocha que sirva para dibujar en los bordes ¿Por qué? Porque vamos a poner naranja para que haga juego con los ojos ¡Gracias! 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 Bien Así es como debería quedar la boca Y así es como también debería quedar los ojos Vamos a continuar con la nariz Con los ojos Ponemos pestañas Y volvemos con el resultado final ¡Gracias! 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 Ok, así es como termina este video Me encantó muchísimo Me acabo de maldañar el pelo Acabo de aplicar pintura de papel, de cartón Me hice así Ya pueden ver, me hice así Y empecé a aplicarme así como si me aplicara gel Pero bueno, así puedo salir a pedir dulces No sé, ustedes, alguna fiesta temática Lo que ustedes prefieran Pero a mí me fascinó este look No había hecho un look así con el pelo y todo Estoy realmente emocionado Con el color naranja y todo así Me encanta, hoy soy una calabaza Pero bueno, así a terminar el video Voy a terminarlo con mi calabacita Espero te haya gustado este video No olvides suscribirte Activar la campanita de notificaciones Para que YouTube te haga recordar cada vez que yo subo un nuevo video No esperaba este resultado Muchísimas gracias por ver Si te gustó, me encantaría que me apoyaras con un like Y me siguieras en todas mis redes sociales Estoy como ArrobaMiguel.Sandoval Doble L Y bueno, conmigo será Hasta la próxima En un nuevo maquillaje O en un nuevo cover O en un nuevo video Que se me antoje subir Y a ti te cante Chao 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 Gracias.